Hermanos, tengan todos muy buenas noches. El Señor ha permitido llegar hasta esta hora. Bendito sea Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia. Piensa hoy lo que haya sucedido en el trato con quienes han estado ahí a tu lado. ¿Cuánto has amado? A lo mejor un hijo hoy, una hija, o tu esposa, o tu esposo, o mamá, o papá, o un hermano, una hermana, te han movido por dentro porque un tono de voz, una circunstancia, te ha destruido interiormente. Y a lo mejor en este momento tienes un corazón arrugado, estás con un desánimo, estás triste. Pues viene el Señor a ayudarte en esta noche a que entres en paz, entres en alegría, entres en gozo y restaure las fuerzas en esta noche. Pide perdón y ofrece el perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida y seguirte a ti Quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti Busco un mensaje nuevo, te necesito Libertador No puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin Dios Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Sin ti no puedo hacer nada Señor, ven junto a mí, ven junto a mí Así clamamos en esta noche, con la alegría de poder servir al Señor Digamos juntos, no me escondas tu rostro, ya que confío en ti Con este Salmo 142, si hubiese una angustia en tu alma en este instante El Salmo te ayuda a descansar, te ayuda a confiar plenamente en Él Señor, escucha mi oración Tú que eres fiel, atiende a mi súplica Tú que eres justo, escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confirma a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti Como tierra reseca Escúchame enseguida Señor Que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo Señor Que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No me escondas tu rostro Ya que confío en ti De la primera carta de Pedro Sed sobrios Estad despiertos Vuestro enemigo el diablo Como león rugiente Ronda buscando a quien devorar Resistirle firmes En la fe Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú le has dicho esta mañana al Señor Señor hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Por eso empezaste rezando Y consagrando al Señor todo el día Ahora en este momento Le has dicho líbrame del enemigo Señor Que me refugio en ti Y te recuerdo que este enemigo Ha sido todas aquellas situaciones Que no te han dejado Tener paz en tu corazón Que a lo mejor Te ha creado Te han creado angustia Desolación o tristeza Pero ya el Señor En este salmo Ha venido a consolarte Y Y tú le has podido decir Señor Por tu nombre Consérvame Consérvame con vida Pues es lo que le dices En esta misma noche En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Señor despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos En paz Ilumina Señor Nuestra noche Y concédenos Un descanso tranquilo Que mañana Nos levantemos En tu nombre Y podamos contemplar Con salud y gozo El clarear Del nuevo día Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche Tranquila Y una Santa muerte En manos De la Virgen María Vamos a Entrar A descansar En manos De ella Mientras Recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Va Ven Con nosotros A caminar Santa Santa María Ven 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 Con nosotros A caminar Santa María Ven De todo corazón Feliz noche Para todos Hermanos